Llegó la hora de saltar a la cancha. Franco Balecillos te trae todas las novedades del Deporte Rey. Ya comienza Césped Virtual. Hoy en Césped Virtual analizaremos el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el cual dejó cruces de alto voltaje. Además, se acerca el inicio de la temporada 2024 de la Liga Fut B2 y recibiremos en cabina al Aragua Fútbol Club para charlar sobre el regreso a las canchas del Cuadro Ori Rojo. Esto y más a continuación. No te desconectes. Si te sigo queriendo y no, nunca olvidé tus besos, nunca olvidé tus manos, nunca olvidé tu pelo. Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame. Pero porfa, no me pidas que no te ame. Ni que no te llamen, que no pa' ser otra cosa. Se nos marchitó la rosa. Tu marcha fue dolorosa. Pero te sigo pensando, baby, así que solamente dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame. Pero porfa, no me pidas que no te ame. Ni que no te llame. Que no pa' ser otra cosa. Se nos marchitó la rosa. Tu marcha fue dolorosa. Pero te sigo pensando, baby, así que... Teme en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal. Quiero darte un TVT y apuntarle mi historial. Ya no salgo pa' beber, ni tampoco pa' fumar. Bebé, que yo ya siento que es normal que me sientas solito y te extraño. Siempre me sale tu nombre. Me duermo pensando que estás con otro hombre. A veces parece que aprendemos a golpe. Gloria, tengo todos tus poses dando vueltas a mi memoria. Caíste del cielo aunque tú eres una demonía. Yo por ti me morría. Vine del futuro, vamos a hacerlo en el de Lorían. Él te puse a beber, él te puso a llorar. Casi no me concentro, me tomo una vera. Al fin no me va bien, tampoco me va mal. Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah. Pienso en tu perfume y no puedo olvidar. Todas esas noches que salimos a Hilario. Que no cuide, no supe valorar. Y tú llorándome como Cristiano al Mundial. Y ahora tú te vas y tu adiós. Se quedó clavado con tu olor. Aún te siento en la habitación. Dime dónde vas. Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque es tarde pa' que este bobo te recame. Pero porfa no me pidas que no te ames. Ni que no te llames. Que no pasa era otra cosa. Se nos marchitó la rosa. Tu marcha fue dolorosa. Pero te sigo pensando, baby. Así que yo no me entiendo. Solamente dame. Tu marcha fue dolorosa. Dame. Estás escuchando Césped Virtual por PXD Radio. 2.07 de la tarde, hora venezolana. Bienvenidos a una nueva edición de Césped Virtual. La segunda de este subprograma de análisis de fútbol nacional e internacional. Soy Franco Valesillos y estoy encantado de estar un día más acá en la cabina de PXD Radio. Hoy con un gran programa para disfrutar con todos ustedes. Ha pasado de todo en el fútbol internacional. También tendremos invitados de lujo que estarán pasando más adelante por acá por nuestra cabina. www.pxderadio.com Como cada lunes y viernes de 2 a 3 de la tarde, Césped Virtual para llevarles lo mejor del balompié. Llegamos. Les damos gracias y hay que darle la mención a nuestro director general, Juan Colmenares. Al gerente general de la estación, Pavel Rodríguez. Asistencia de producción, Quilmer Sarmiento. En los controles, José Oviedo. Y bueno, quien les habla, Franco Valesillos. Estamos listos y preparados para hablar de fútbol, de lo que nos gusta y de lo que nos mueve. A continuación, vamos desde ya a iniciar con nuestro primer tema de hoy, la Champions League. Los mejores jugadores, los equipos más potentes. Repasamos lo más destacado del fútbol internacional. Bueno, semana de Champions League en Europa. También de los distintos torneos continentales a nivel global. Pero todos los focos, como siempre es habitual, están en la UEFA Champions League. Con unas dos jornadas tremendas de cierre de los octavos de final, en donde conocimos a los otros cuatro clubes que estarán participando y compitiendo en la fase de cuartos de final. Vamos a repasar rápidamente, antes de meternos en el análisis de cómo quedaron los cruces ya de las eliminatorias de cuartos, el cual se realizó tempranito por la mañana. Si usted madrugó y usted sintonizó su canal de deporte favorito, bueno, habrá podido seguir ese sorteo realizado en Suiza. Acá lo vamos a desglosar con más detalle cruce a cruce. El martes, para ir definiendo y armando el cuadro, se jugaron dos partidos. Barcelona se hizo fuerte como local, derrotó 3 a 1 a Napoli, ganó el global 4 por 2. Un partido redondo del conjunto de Xavi Hernández que cumplió con el objetivo de avanzar a los cuartos de final por primera vez en cuatro años. Así que el equipo blaugrana completa el paquete, por así decirlo, de clubes españoles en cuartos. En total van a ser tres, tres de ocho, no está nada mal para la representación de la liga. Los goles fueron de Fermín López, de Joao Cancelo y Lewandowski por parte del conjunto blaugrana. Había descontado a los 30 del primer tiempo el central Razmani, así que Barcelona fue otro de los clasificados. En simultáneo jugaron Arsenal y Porto en el Emirates Stadium, un encuentro que se fue a prórroga. Porque Arsenal, con el tanto de Leandro Trozart al minuto 41, ganó en los 90 por la mínima diferencia. Pero por el acumulado, luego de ese gol de Wanderson Galeno en el partido de ida, se tuvieron que ir a la prórroga y eventualmente a los penales. En esa definición el Arsenal impuso condiciones y también se hizo fuerte como local, venciendo 5 a 3 y eliminando al conjunto portugués. Así que Arsenal es otro de los equipos que estuvo hoy en ese sorteo de los cuartos de final. Al día siguiente, el miércoles, hace un par de días nada más, Atlético de Madrid completó la heroica. Luego de haber perdido en el Giuseppe Meazza, terminó venciendo por 2 a 1 en el tiempo reglamentario al Inter. Un tanto tardío, casi sobre los 90 de Memphis Depay al 87 para ser exactos. Le terminó dando esa ventaja que necesitaba el Atlético de Madrid para poner la eliminatoria 2 a 2. Había abierto la casilla Antoine Griezmann al 35. Federico Di Marco al 33 había marcado el primero del partido y el segundo en la eliminatoria para el Inter. Que parecía que podía manejar un poco mejor la llave. Pero al final, luego de una definición por penales también, que acabó 5-4 a favor del conjunto rojo y blanco. Bueno, se terminó quedando afuera el último subcampeón de la UEFA Champions League. Recordemos que el Inter llegó hasta esa última instancia cayendo ante Manchester City. Así que Atlético de Madrid saliendo de una racha negativa de resultados, además que venía cosechando. Está también en los cuartos de final y el cuadro lo completó el Borussia Dortmund, que no tuvo complicaciones para derrotar en 90 minutos al PSV Eindhoven. Global de 3 a 1 en general en ese partido de vuelta con los goles de Jadon Sancho, que además fue el MVP de ese partido. Y Marco Reus se terminó imponiendo 2 a 0. Así que esos fueron los resultados de esta semana en la UEFA Champions League. ¿Qué pasó en los cruces? Quedaron de la siguiente manera y vamos a repasarlos 1 a 1. Arsenal. El equipo de Mikel Arteta va a estar jugando ante el Bayern Múnich. Dos viejos conocidos en Europa se han enfrentado varias veces. Hace ya bastante que no se cruzan. La última vez prosperó el Bayern Múnich. En esa época en donde todavía jugaban, por ejemplo, Arjen Robben y Frank Ribery. Van a volver a verse las caras ahora con una versión mejorada del Arsenal, compitiendo en la Premier, siendo líder además de su torneo local. Y el Bayern que no ha tenido la mejor de las temporadas, pero sigue estando allí fuerte como uno de los candidatos a avanzar obviamente a las semifinales. Esa va a ser una de las llaves. Es el siguiente cruce, que de hecho también como una novedad ya habitual en la Champions, el ganador entre ese cruce, entre Arsenal y Bayern Múnich, va a estar enfrentando a quien gane de una serie que ya se va a repetir por tercera ocasión de forma consecutiva. En la UEFA Champions League estamos hablando de Real Madrid ante Manchester City. Hoy se conoció que nuevamente el vigente campeón de Inglaterra y el equipo más ganador de la competencia continental. Hablando del Real Madrid, se van a ver las caras. El año pasado fue un global de 5 por 1 del Manchester City. El año antepasado, con una histórica remontada, Real Madrid fue el equipo que avanzó de ronda. Se van a volver a ver las caras. Real Madrid seguramente con una versión mejorada, además de su equipo, va a querer mejorar su producción de la temporada pasada, donde cayó ante el conjunto de Pep Guardiola. Ante eso y en la previa, casualmente, de los partidos de este fin de semana, tuvimos repercusiones, comenzando por el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, que esto fue lo que dijo cuando fue consultado sobre precisamente volver a enfrentar a un equipo tan potente como el de Pep Guardiola. El cuarto de final, creo que en toda la historia de la Champions, el cuarto de final siempre es complicado. Es complicado para nosotros y para ellos. Yo pienso una cosa, y la pienso aquí, en el Real Madrid, que la idea, cuando tú empiezas la Champions League, es ganar la competición. Y si tú quieres ganar la competición, tienes que ganar a los mejores. Obviamente, puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento. No sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City. Bueno, ahí pasaba la palabra de Carlo Ancelotti en la previa del encuentro de Real Madrid de este fin de semana ante Osasuna por la Liga. Mentalidad ganadora, como es habitual en el entrenador italiano, que entiende que para ganar la Champions siempre hay que vencer a los mejores. Un Real Madrid que dejó en el camino al Leipzig, al equipo alemán, en los octavos de final. Manchester City hizo lo propio ante el Copenhague. Dos llaves que pudieron resolver con potencia y jerarquía ambos conjuntos. También habló Pep Guardiola en la previa del encuentro de FA Cup, en donde, a resumidas cuentas, habló de que no era una casualidad, que ya es una costumbre, de hecho, jugar ante Real Madrid. Que, evidentemente, hay que aceptar el desafío y que hay que dar lo mejor para poder trascender en una competición tan potente como la Liga de Campeones. Esto fue lo que dijo, en inglés, en la previa de su encuentro del fin de semana. Lo escuchamos atentamente a continuación. Sí, parece que es un poco de tradición, ¿no? Tres años en un rato, jugando al rey de la competición, porque ganó la Liga de la Liga de la 14a, pero sí, es todo lo que es. Espero que podamos llegar a un buen momento y todavía un poco de semanas antes del primer juego en Madrid. Y sí, vamos a ver. Bueno, la palabra de Pep Guardiola hablaba de tradición de un equipo acostumbrado a ser el rey de la competición. 14 Ligas de Campeones, más que cualquier otro conjunto, es lo que ostenta Real Madrid. Bueno, esa va a ser la premisa de una eliminatoria apasionante que, insistimos, el ganador de esta llave va a enfrentar al que prospere en Arsenal Bayern Múnich. Así que, partidazos asegurados de aquí hasta el final para resolver uno de los caminos hacia la final. Completamos con los otros dos cruces, porque Barcelona, que está, como decíamos al inicio, cuatro años después en instancia de cuartos de final, va a ser rival del Paris Saint-Germain. Se van a enfrentar dos equipos que también tienen historia reciente en la Champions y que va a ofrecer un duelo de entrenadores muy particular, porque Luis Enrique va a volver a jugar ante un club que ya supo dirigir. De hecho, el dato curioso de esta eliminatoria es que Luis Enrique fue el último entrenador que llevó a Barcelona a levantar una orejona. Y fue en el año 2015, en aquella final en Berlín, ante la Juventus. Ahora, como estratega del conjunto parisino, va a querer avanzar a las semifinales. Evidentemente, con Mbappé y compañía a la cabeza. Barcelona con Xavi Hernández, habiendo superado al Napoli, también asegurando una bolsa económica muy importante, sobre todo para su situación como club, que sigue ordenándose a nivel de las finanzas. Sabemos que en la Champions siempre se reparten, sobre todo a partir de estas instancias, bastantes cantidades de dinero, que es lo que hace atractivo también para los clubes competir al máximo rendimiento. Bueno, va a querer seguir avanzando y seguir haciendo historia con un equipo muy joven y que seguramente ya para esas fechas de la eliminatoria ante el PSG va a contar con los regresos de Frenkie de Jong y de Pedri. Dos figuras fundamentales en su mitad de la cancha. Un choque de estilos. Dos entrenadores con bastante fundamento. Paris Saint-Germain-Barcelona va a ser otra de las llaves potentísimas de esta serie de cuartos de finales. Y el ganador de esa eliminatoria se va a enfrentar al que avance entre Borussia Dortmund y Atlético de Madrid. Quizá de las cuatro llaves la que uno le pone una luz un poco más suave por quizá la potencia de ambos conjuntos, la actualidad de los mismos, pero que a nivel técnico y a nivel futbolístico nos va a ofrecer muchísimo. El estilo fuerte físico y de transición del Atlético de Madrid ante la elegancia y la capacidad para asociarse y tener un modelo de juego fluido del Borussia Dortmund como buen equipo alemán. Esa va a ser la cuarta eliminatoria de esta ronda de cuartos de final. El Dortmund que no la ha pasado muy bien en Bundesliga, de hecho está muy lejos de la carrera por el título, pero sigue avanzando en la Champions. Hablamos de fechas. ¿Cuándo empezará la ronda de cuartos de final? El 9 y 10 de abril se van a jugar los partidos de ida. Esos van a ser los puntos de partida para las cuatro eliminatorias que se van a estar disputando. Y las vueltas, las revanchas se van a jugar entre el 16 y el 17 del mismo mes. Es las semifinales, ya proyectando para un futuro que está muy, muy próximo. Van a comenzar el 30 de abril y se van a definir ya para el 8 de mayo. La final se va a jugar en Wembley Stadium en Londres el 1 de junio. Así que queda muy poquito para definir quién va a ser el campeón de Europa esta temporada. Cuatro cruces de alto voltaje. Parece un demo de videojuego. ¿Cuándo vas a comprar un videojuego en preestreno y te ofrecen una demo de prueba? Bueno, de eso más o menos se percibe esta ronda de cuartos de final porque no va a haber partido malo y hay equipos potentes y con muchísima tradición. Cerrando el capítulo de la Champions, no solamente en el torneo de clubes más importante de Europa hubo cruces de cuartos de final. También en el siguiente torneo que le sigue a nivel jerárquico en la UEFA Europa League tuvimos el sorteo de los cuartos de final y vamos a repasarlo también a continuación en Césped Virtual. Comenzando por ese duelo tremendo entre dos clubes italianos. El AC Milan y la Roma de Daniele De Rossi que está muy bien encaminada luego de que asumiera el ex futbolista precisamente del equipo Yalo Rosso y de Boca Juniors. El equipo de Milan que derrotó con mucha solvencia al Esparta Praga estará en esta serie de cuartos de final. Está muy lejos en la Serie A del Inter que es el líder del certamen local pero sigue teniendo la fichita puesta en el torneo continental así que duelo de estilos, duelo de equipos italianos va a ser uno de los cruces en los cuartos de la Europa League. El Liverpool, uno de los candidatos a levantar sin duda alguna el trofeo viene de despachar a Slavia Praga con un global de 11 a 2 tremendo, una aplanadora el equipo de Jurgen Klopp. Viene de aplastar en esa ronda de octavos de final a su rival y va a enfrentar al Atalanta, un equipo mucho más compacto y mucho más estilizado como lo es el conjunto también italiano que dirige Giampiero Gasperini. Así que esa va a ser la eliminatoria. Dos equipos que les gusta tener la pelota vamos a ver quién prospera en esa ronda para avanzar a semifinales. El Bayer Leverkusen, el Super Bayer de Xavi Alonso que si no vieron la definición de ayer de su eliminatoria ante el Karabakh vayan a ver el resumen por lo menos porque al minuto 90 estaba quedando fuera y estaba perdiendo el invicto de la temporada del equipo alemán pero con dos tantos en tiempo de reposición de Patrick Schick lo terminó dando vuelta y terminó extendiendo la racha a 36 encuentros sin caer el equipo del Bayer Leverkusen que va a enfrentar al West Ham United en la ronda de cuartos de final y completan el cuadro Benfica y Marsella el Marsella que viene de eliminar al Villarreal en una serie que se le complicó en el partido de vuelta ayer de hecho el equipo francés pierde el encuentro pero la renta de cuatro goles a cero en la ida le permitió respirar tranquilo y avanzar a la siguiente fase el Benfica derrotó y eliminó a domicilio al Rangers de Escocia para meterse en esta zona no hay partido malo tampoco en la UEFA Europa League para esta ronda de cuartos de final las fechas, las idas, las cuatro se van a jugar el 11 de abril y los partidos de vuelta el 18 las posibles semifinales el ganador entre Benfica y Marsella va a estar enfrentando al que prospere entre Liverpool y Atalanta y el vencedor entre Milan y Roma estará enfrentando al Bayern Leverkusen o al West Ham United partidazos en puerta y una definición tremenda de aquí al final para cerrar ya este primer bloque de césped virtual y ya meternos de lleno con fútbol nacional vamos a repasar también lo que fueron los cruces de cuartos de final de la UEFA Conference League que es la tercera competición en orden jerárquico a nivel internacional en Europa que tiene de hecho muy poco tiempo de haberse creado pero que también tiene partidos tremendos sobre todo a nivel cultural de esa esencia europea que a todos nos gusta y que nos apasiona también ver también con fechas muy parecidas las idas se van a jugar el 11 de abril y las vueltas el 18 exactamente iguales que las del Europa League se juega los jueves la Conference y va a tener los siguientes partidos Aston Villa, el equipo de Unai Emery que está teniendo una gran temporada en la Premier League compitiendo por puestos de Champions League estará enfrentando al Lille el equipo francés otra de las llaves va a ser un hervidero esta llave entre Olimpiakos de Grecia y el Fenerbahce de Turquía dos aficiones muy apasionadas por sus clubes van a verse frente a frente en una eliminatoria muy muy potente de Conference League en sus cuartos de final el dato curioso de esta eliminatoria es que José Luis Mendilíbar el entrenador que sacó campeón en la edición pasada al Sevilla está dirigiendo al equipo griego y quiere repetir la dosis de esta temporada ahora con el multicampeón de hecho el máximo ganador del fútbol de Grecia no la tendrá nada fácil ante Fenerbahce sin duda alguna la otra eliminatoria será la de Victoria Pilsen ante la Fiorentina el equipo de Vincenzo Italiano buscando también meterse entre los semifinalistas es el claro favorito ante el conjunto checo vamos a ver que sale de esa eliminatoria y Brujas el conjunto belga va a estar jugando ante el PAOK Salónica otro de los equipos griegos dos de los ocho equipos en instancias de cuartos de la Conference League son griegos así que un paso al frente para los equipos de la Superliga las posibles semifinales Aston Villa o Lille estará midiéndose ante Olympiacos o Fenerbahce y el Victoria Pilsen y la Fiorentina estarán haciendo lo propio ante Brujas o ante el PAOK Salónica con eso cerramos la ronda de sorteos realizados hace horas nada más esta mañana en el mejor fútbol del mundo también hubo como flashes de ya como pastillas informativas de lo que también pasó durante esta semana a nivel continental en otras latitudes el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez venció tres goles por uno a Nashville y avanzó a los cuartos de final de la Champions de CONCACAF en este caso la Champions Cup como así se llama y estará enfrentando a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León el equipo mexicano así que no la va a tener nada fácil el equipo de Lionel Messi otros equipos que también están en esa ronda de cuartos de final figura Herediano Pachuca el equipo de Salomón Rondón que de hecho marcó tres goles ante Philadelphia Union en la goleada en esa ronda en ese partido de vuelta finalmente Inter Miami va a jugar ante Monterrey corrijo el dato era mexicano pero era el otro equipo de la ciudad regiomontana va a ser el Monterrey el equipo rival del Inter Miami que dicho sea de paso eliminó a Cincinnati por un global de 3 a 1 América en el Clásico Nacional despachó a las Chivas y va a jugar ante New England Revolution y los Tigres van a jugar ante Columbus Crew así se va a completar el cuadro ahí de la Champions de CONCACAF así que dicho esto vamos a pausa comercial y a identificar la emisora acá en PX de Radio y al regreso tenemos a nuestros invitados el día de hoy representantes del Aragua Fútbol Club para hablar del estreno en la temporada 2024 de la Liga FUT B2 ya regresamos el árbitro hace sonar su silbato y es tiempo de ir a los vestuarios ya volvemos con más de Césped Virtual en PX de Radio llegamos al medio tiempo es momento de publicidad pasión por el deporte punto com es el portal de información deportiva más completo de toda Venezuela noticias entrevistas reportajes artículos de opinión videos encuestas y mucho más triple doble pasión por el deporte punto com si quieres estar informado debes conectarte con nosotros para que estés más cerca de cada jugada en J&M Producciones tenemos todo para ti somos especialistas en marketing para hacer crecer tu marca de manera orgánica pero también te ofrecemos sesiones fotográficas para tu producto o empresa realización de videos para eventos especiales publicidad exterior impresiones transmisiones en vivo vía streaming y mucho más para más información www.jmproduccionesca.com o visita nuestra cuenta en instagram arroba jmproduccionesca este y todos los domingos disfruta en primera fila conciertos PXD los artistas y bandas más aclamadas presentes en los recitales que han marcado historia solo por www.pxdradio.com conciertos PXD estás escuchando Césped Virtual por PXD Radio tú quieres ser libre y yo libre al mismo tiempo que no se pierda el romance en el proceso haceré tuyo y tú mía en todo momento pero a veces solo amor y a veces solo sexo nada es perfecto creemos que sabemos pero nada es perfecto el orden de los sucesos no debería nunca alterar el afecto tú y yo cantándole a las amapolas riéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí tú y yo bailando alrededor del río aceptando todo lo que vino bebiéndolo y dejando huir oh no Babilonga Babilonga Leo Hey It's the remix baby 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 tu y yo jugando a besondere tensión y todo sea fuego y será así hasta que salte la presión y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas Riviéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailándole a las amapolas Riviéndolo, dejándolo ir Riviéndolo, dejándolo ir Riviéndolo, dejándolo ir Ok, ok Figuras legendarias Entrenadores destacados Y jugadores emblemáticos Ya comienza la entrevista En Césped Virtual Bien, estamos de regreso Ya para este segundo bloque De Césped Virtual Ya entrando de lleno Como lo escuchaban En el bloque de entrevistas Vamos a estar conversando Con dos representantes Del Aragua Fútbol Club En lo que va a ser El inicio de la participación Del primer equipo del regreso Además, en la temporada 2024 de la Liga Fútbol 2 Un Aragua Fútbol Club Que va a volver a reencontrarse Con su afición Luego de un poco más de un año De estar inactivo En esta temporada de segunda Que va a iniciar Desde este mismo fin de semana De hecho, el 17 de marzo En punto de las 4 de la tarde El Aragua va a hacer su estreno Como local En el Estadio Olímpico Hermanos Hercy De Maracay Ante Yaracuyanos Y vamos a conversar Con Miguel Silvera Que es coordinador En la institución Y con Elia Pacheco Que es jugador Del primer equipo Del Aragua Fútbol Club Una institución histórica Para dar un poco de contexto De lo que representa El Aragua Fútbol Club En la región Un equipo posicionado Que forma parte De ese triángulo deportivo Por excelencia A nivel profesional Del Estado Metiendo también A los Tigres de Aragua Y a Toros de Aragua El regreso a Aragua Fútbol Club Completa nuevamente Ese triángulo Que sin duda alguna Le va a dar muchas alegrías Y mucho entretenimiento A la afición Y por allí Dándole ya la bienvenida A ustedes Al programa Césped Virtual Empezar por ese lado Empiezo por usted Señor Miguel Con el gusto De saludarle Cómo ha sido El regreso Cuáles son las impresiones Y cómo se prepara Aragua Para este regreso Al escenario Profesional El regreso Del primer equipo Buenas tardes Gracias por la invitación Y bueno Aunque Sea este domingo El inicio De este bello proceso Que se avecina Nosotros tenemos Un año Preparándonos Las categorías Menores La academia Femenina La academia Masculina Y la liga Fútbol Juniors No hemos parado En realidad Pero esperando El tan ansiado Retorno A la segunda división Bueno En este caso El Ea Es Es una gran vitrina Un gran escenario Para volver Con una responsabilidad De iniciar En un campeonato complejo Como es la liga Fútbol B2 Todos los equipos Que están ahí Buscan un cupo Para primera división Evidentemente Eso le da un poco De intensidad A lo que es Ese campeonato De segunda división ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Y cómo está Esa emoción De cara Al estreno De este domingo? Bueno Primero que nada Buenas tardes Agradecido por la invitación Y bueno Me siento muy ilusionado Agradecido por esta oportunidad Que tenemos todos Los aragüeños De poder Volver a disfrutar De lo que es el fútbol Del deporte Aquí en el estado Y bueno Trabajando Trabajando fuerte Para alistar todo Y llegar de la mejor manera Al partido Miguel Hablabas de que Precisamente el club No ha parado De tener sus actividades Sobre todo En las categorías formativas Que es lo que básicamente Va a nutrir en cierta medida A todo lo que se va a poder ver Ya a nivel profesional Nuevamente ¿Cómo se ha trabajado Este año? ¿Cuáles crees Que han sido Las fortalezas Y los puntos Más importantes En este desarrollo De las categorías Tanto las femeninas Como las inferiores Y que hoy En cierto sentido Le dan a la aragua Ese colchón Para poder Completar el círculo Nuevamente Ya con el regreso Del equipo profesional Sí En realidad El hecho De haber Descendido A segunda Nos dio La oportunidad De trabajar O mejorar Otras áreas Que Que se venía trabajando Pero ya se vieron Los frutos En la categoría Sub-15 De la liga Fumbe Junior Llegamos Avanzamos A altas instancias Que lamentablemente Nos quedamos La La reserva Se trabajó Muy bien Y bueno Ya Está esperando Que Mostrar Todo ese Potencial Que hay De los jugadores Del fútbol Aragüeño Que justamente Van a formar Parte De la divisa Para este día Domingo Cuando iniciemos A las 4 pm Contra En tu zona Como con el grupo Este Como sientas La energía Que Expectativas Hay De con un grupo Tan joven Ser los que van a Llevar la bandera En esta temporada De segunda división En el Aragua Bueno Si correcto Es un grupo Que tienen En su mayoría Jóvenes Somos parte De la institución Hace mucho tiempo Hemos trabajado Mucho tiempo Juntos Y nos acompañan Otros Con más experiencia Que vienen A aportarnos Esa experiencia Esa sabiduría De ellos Y bueno Nosotros tenemos El objetivo Y la ilusión De alcanzar Ese ascenso Ese es nuestro Objetivo Y vamos a trabajar Para ello Eso es como Venimos trabajando En este caso Miguel Hablábamos más Más atrás Antes de ir Al aire De que el Aragua También se ha preparado Desde el punto De vista institucional Con trabajos De remodelación En el Estadio Olímpico Hermanos Helsi Para recibir De la mejor forma La afición Puedes contarnos Un poquito más De cómo ha sido Ese proceso De preparación Ya para lo que va a ser El partido de domingo Y bueno En lo que puede ser El grueso de la temporada Cómo está el estadio Cómo va a poder recibir La afición En la cancha Este fin de semana Bueno Esto es Como lo indicas Es un proceso Bien Bien trabajado Y dirigido Por nuestra gobernadora En este caso Que ha movido Todo Todo La andamia De 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 la estructura Del estado Para que Apoyen Al Aragua Fútbol Club La refacción Del estadio Mejoramiento De De zonas Que necesitaban Ese trabajo Y Y ya se está haciendo Ya para El día domingo Se va a ver Un estadio Bien remozado Eso Eso es positivo Así que bueno Los que estén Escuchando Ya saben Que se van a encontrar Con un estadio Olímpico Hermanos Jersey Como todos lo conocemos Muy bonito Con un gran césped Y con un clima Tremendo Más allá de que va a ser Quizá un poquito De calor esa tarde Pero Pero el clima Inmejorable El ya en ese caso Y ya volvemos Para seguir hablando De los temas De los preparativos Aragua es una institución Que desde hace Más de dos décadas Ha coleccionado Una historia Muy muy rica Sobre todo En la segunda división Donde ya supo ser campeón En un momento Y estar 18 años en primera ¿Cómo Motiva Ese aspecto De que el Aragua Es un ejemplo Precisamente De ascender De crecimiento ¿Cómo los motiva Eso de cara A repetir el proceso Básicamente Y volver a llegar A esa categoría De oro Que es lo que espera Toda la afición? Sí, bueno Se está trabajando Una reestructuración Desde Desde lo que es El equipo Y la institución Hasta lo que es El equipo Dentro de la cancha Pues Claramente Somos un grupo joven Pero con mucha ambición Y conocemos la historia Conocemos la historia De esta institución Conocemos la historia De este estado Tenemos Gracias a Dios Gente que nos acompaña Muy experimentada Que ya ha vivido Todos esos procesos Que fueron parte De todos esos procesos Y ellos son la guía Para nosotros Para que nos Que nos lleven De buena forma Y poder lograr Eso Eso que queremos Que es lograr Ese ascenso Y repetir esa hazaña Y poder volver A primera división Que es donde El club merece estar El apoyo es clave Miguel lo mencionaba Precisamente Y ahí es donde A donde quiero Quiero llegar Cómo ha sido El recibimiento De la afición Puede terminar De desarrollar El punto anterior Sí que quedaba allí Algo por mencionar Pero me gustaría Hacer también Énfasis en Cómo ha sido Ese recibimiento De la afición Auri Roja Que esperó Tanto tiempo Que ha vivido De primera mano Cómo ha sido Este año De preparación De la institución Cómo percibe Esa energía Y ese nivel Motivacional También de cara Al desafío Este domingo Evidentemente Hubo mucho Escepticismo En la gente Pero a partir Del día Jueves En la noche Las redes sociales Empezaron a Además del calor Que está haciendo Últimamente Se empezó a calentar Eso Y ya el sábado Cuando llegó La noticia Definitiva Más todavía Más calor Y el domingo Próximo Necesitamos El calor humano De todo el pueblo Aragüeño De todos los amantes Del fútbol De todos los seguidores Del Aragua Para que Nos acompañen En este nuevo andar Del Aragua Fútbol Club En segunda división Bueno con las ganas De fútbol Que hay en el estado Creo que Va a ser algo Casi seguro Que el apoyo Va a estar allí Porque No es lo mismo Hablábamos del triángulo Al inicio El triángulo De deportes profesionales En Aragua En una tierra Por excelencia De semillero Deportivo Era difícil Hablarlo Sin el fútbol Hoy está de regreso Nunca se ha ido Pero ahora Completa ese cuadro Profesional Y hablando De lo profesional Y de lo que Vamos a ver En la cancha Hay una pregunta Clave Y que me gustaría Desarrollar contigo Elia Que vas a estar allí Si tuvieras que definir O anticipar Una característica De que vamos a ver Del Aragua Del grupo De la plantilla En el terreno De juego Esta temporada Con lo que Con lo que tú Definirías Una frase Puede ser Una palabra A este núcleo De jugadores Que va a representar La camiseta Ori y Roja Esta temporada ¿Cuál sería Tu frase O tu premisa? Bueno Decir que estoy Muy agradecido Por poder estar ahí Por poder compartir Con todos mis compañeros Y para mí La palabra sería Hermandad La hermandad Será la clave De nosotros Esta temporada Y va a ser Lo que nos lleve A hacer un buen torneo Y a lograr Esos objetivos Que tenemos planteado A nivel Miguel De las dinámicas Que se van a hacer En esta temporada Para la comodidad Del aficionado Bueno Ya sabemos que La entrada será Gratuita Este fin de semana Evidentemente Y de forma progresiva Se entiende Que se van a ir Implementando Cosas más administrativas Pero ¿Qué se va a poder Encontrar Por lo menos Desde este domingo? ¿Qué va a tener A la mano El aficionado Ori y Rojo Por ejemplo Para disfrutar De una experiencia Un poco más completa En el partido Zona de refrigerio ¿Cómo va a ser Más o menos La logística? ¿Qué se tiene pensado Por lo menos Para que el aficionado Ya tenga un contexto previo De cómo puede Aproximarse El estadio Este fin de semana Y cómo puede apoyar Al equipo? Bueno En realidad Lo que van a A recibir O a disfrutar Este domingo Es lo básico Bebidas Comidas Y lo demás Serían sorpresas Que se te Que prepare El club Para Agazajar También A los visitantes Que es el público Oragüeño Que nos va a acompañar Y en este caso Ya pensando Un poco En el rival En Yaracuyano Es un equipo Que también Tiene mucha tradición Pero tiene Algunos años Ya compitiendo Y luchando En segunda división Para volver a primera ¿Qué tipo de partido Esperas? ¿Qué nivel de intensidad Quizá de un rival Que está acostumbrado Al calor Por la zona En donde compite? Está acostumbrado A ir a canchas Complicadas Como es el estadio Hermano Jersey Para todas las personas Que vienen de fuera O todos los equipos Que vienen de fuera ¿Cómo percibes Ese primer desafío Del domingo Y hacia dónde Crees que puede apuntar La clave De ese partido Ya para poner Un poco más En contexto A la gente También Bueno El equipo Yaracuyano Es una institución Que también Tiene su experiencia Tiene sus buenos jugadores Ha sabido estar En primera Y segunda división Y bueno Nosotros Preparamos el partido En base a lo que Quiere el entrenador Y en base a lo que Queremos nosotros Queremos también Disfrutar de ese día Porque hemos esperado Mucho para Para volver a tener El equipo En un torno profesional Y bueno Queremos es eso Que se siente Un ambiente futbolero Que se siente Un ambiente de alegría Con la gente Con todos los haragüeños Que vayan a estar En el estadio Con nuestra familia Y eso es Nuestra primera Como nuestra primera Lo que queremos Pues lo que queremos Es eso Que se goce De ese ambiente De alegría Y luego Los resultados Sabemos que llegarán Y nada Esperemos que salgan Las cosas bien Y con el favor de Dios Empezar con una victoria De torneo Bueno Así seguramente También lo espera La afición Y está genial Poner la lupa Precisamente En vivir completa La experiencia De regresar Y acompañar Ese sentimiento Con la afición Independientemente De lo que pueda pasar En el partido Que evidentemente Al ser local Hay un punto de ventaja Allí para Para jugar Ante un equipo Como Yaracuyanos Que seguramente Con unas aspiraciones Muy parecidas Va a querer Lograr esos tres puntos Ya para ir cerrando Miguel Es una temporada Que marca el regreso Del fútbol profesional En Aragua Que le ha permitido A la institución Desarrollar Un talento joven En un año Sobre todo Cuando estamos En categorías formativas Un año Es mucho tiempo Para ya ir viendo Avances progresivos Y significativos ¿Cuál es tu valoración De el semillero Auro y rojo Hoy en día ¿Qué importancia Puede tener A corto O mediano plazo En la institución Y hasta qué punto Podemos Llevar la vara Con el club Esta temporada En cuanto a la exigencia En cuanto a lo que A lo que podemos Ver en la cancha Esta temporada A raíz de esa formación Que se ha tenido este año Sí, bueno Como le indiqué Anteriormente Por allá Por ahí seguimos Trabajando En todas las estructuras Del equipo Y ya nos preparamos Para Este Iniciar La semana que viene La liga Fútbol Junior Que es un trabajo Que justamente Ahora Este día domingo Se va a ver El trabajo Porque muchos De esos De esos integrantes De la primera plantilla Vienen de la liga Fútbol Junior Y todos son Aragüeños Y vienen del proceso De De la reserva Que nos Mantuvimos trabajando Para Que Que esto Que tantos esperábamos Hiciera realidad Bueno De hecho Una liga Fútbol Junior Que va a tener Aragüeños En el grupo C Ante grandes rivales Y también Semilleros Bastantes potentes Que van a Precisamente Estimular ese desarrollo La competencia Estimula el desarrollo Y Caracas Deportivo La Guaira Deportivo Miranda Marítimo Metropolitanos Monagas Y UCB Van a estar Integrando Ese grupo Con Con el cuadro Y rojo Es un desafío Muy muy lindo Que va a ir Muy de la mano Ya por lo Por lo que Me comenta Con el desarrollo Del primer equipo Que también va a estar En un grupo Occidental Con varios equipos Que van a tener Más o menos Una misma premisa Entonces Bueno La expectativa Y ya la gente Tiene Esa premisa Y ese vínculo Más fuerte Sí Y por ahí Solo hablamos Del fútbol masculino Pero El día de ayer Dos aragüeñas Estuvieron en el once Titular De la selección De Venezuela Sus 17 Que perdió 2 a 0 Con Brasil Y mostró Una buena cara Esa selección Y hay dos aragüeñas Una que salió De las categorías Inferiores Del Aragüe Fútbol Club Que es Paola Gómez Y Rabanales Que es de la victoria Bueno Ahí está La prueba Clara De cómo ha sido El desarrollo Hoy ya alimentando A las selecciones Nacionales Juveniles En este caso El día Tú tienes un desarrollo Acá Eres también Parte de la casa Has tenido Una trayectoria Desde muy joven Ganando bastante Porque has pertenecido A instituciones Como la Trinidad Has ganado Has competido En estadales En nacionales Has tenido incluso Experiencias En Carabó Formándote En la escuela Secasport También teniendo Un poco más de roce En otros lugares ¿Cómo valoras Tu camino Como futbolista Más allá De que eres muy joven Todavía Todo ese aprendizaje Todo eso Que has coleccionado De experiencia En tu corta carrera ¿Cómo lo maduras Ya para empezar Este desafío Que quizás Es el más Puntual Y que requiere De una exigencia mayor Ya en esta segunda edición Y siendo uno de los Valuartes De la Aragua Fútbol Club Bueno sí Es un recorrido Y una experiencia Que Todas esas experiencias Me han ayudado A hacer lo que soy hoy Y bueno Por todos los entrenadores Que he tenido Todos los compañeros Que he tenido De todo He logrado sacar Esa experiencia Y ese aprendizaje Para formar El jugador Que soy hoy Bueno Yo considero Que Que es de Que me sirvió De mucha ayuda Salir del estado Ver otro fútbol Ver como era En otras partes Del fútbol Pero No hay nada Como estar en casa No hay nada Como estar Representar Al equipo De donde naciste De donde es tu familia Y todo eso Y Y eso es lo que Más me alegra Por más de que estuve Mucho tiempo afuera Pude volver Hace par de años Y Esta es la institución Que siento Que siento en el corazón Que me duele Y a la que De la que estoy orgulloso Representar Extraordinario Y ya para ir cerrando Me quedo contigo Elia Un mensaje Puntual Para la afición A Ori Roja Para la institución Una frase Que tú le quieras decir Ya para lo que va a ser Este estreno Este fin de semana Lo que queremos De parte de los jugadores O de la institución Es el apoyo El apoyo De toda la gente El apoyo De todos De todos De todos De todos los haragüeños Y que disfruten Que disfruten De este regreso Que disfruten De este De este fin de semana Lo que va a ser esto Porque Es algo histórico Para nosotros Volver a de esta forma Y esa sería mi frase A disfrutar Y a Y apoyar a la institución Y apoyar al equipo Y en su caso Miguel ¿Cuál sería su Su visión Y su mensaje Y su invitación Al público Aragüeño Y a la gente Que va a estar siguiendo De cerca Al Aragua Fútbol Club Esta temporada No solamente en el estado Sino seguramente En varias zonas nacionales Porque Aragua es un equipo Con tradición En primera Que de hecho Mucha gente se alegró Por el regreso De Aragua Fútbol Club A la competencia profesional ¿Cuál sería su mensaje Su visión Y su invitación Para todas esas personas Que a partir De este fin de semana Van a volver A seguir Y a upar Por el crecimiento De Aragua Le voy a robar Una Una frase Que utilizamos Con la selección De Venezuela Que nos tengan fe Que nos acompañen Semana a semana Bueno El próximo partido Lo jugamos fuera Y el tercero también Volvemos para la cuarta fecha Y eso Eso Que nos acompañen Que crean En este trabajo En este esfuerzo Que está haciendo El gobierno regional Y toda la gente Todas las personas Que nos acompañan Que crean en nosotros Que tengan fe Y que No desmayemos Va a ser un camino Bien Bien interesante Que debemos Transitarlo todos juntos Unidos Bueno Ahí está El mensaje De Miguel Silvera Y de Lía Pacheco Dos piezas Fundamentales En este Aragua Fútbol Club Que vuelve Al escenario Profesional En la Liga Fútbol B2 A partir de este Fin de semana Y que sin duda Alguna Vamos a estar Siguiendo Cada semana Y cada edición De Césped Virtual Acá llevándoles Todas las novedades La cita Ya lo saben Este domingo 4 de la tarde En el Estadio Olímpico Hermanos Jersey Páez Aragua recibirá La visita De Yaracuyanos Entrada libre Señores No hay excusa Para no ir al estadio Para no volver a la cancha Mira que hay ganas de fútbol Acá en el estado de Aragua Así que bueno Ahí tienen la invitación Para ir a acompañar Al Aragua En su estreno En el grupo occidental Un grupo Una zona Donde dicho sea de paso Van a competir Equipos como Trujillanos El Vigía Real Frontera El mencionado Yaracuyanos Que va a ser el primer rival Del Auri Rojo Este fin de semana Ureña Héroes de Falcón Y Academia Rey Varios históricos Que van a competir Por una plaza En primera división Al término De esta temporada Estamos ya llegando Al cierre Mi operador El señor José Oviedo Ya me hace la señal Agradecidos evidentemente Por su acompañamiento Durante este espacio La invitación Para el próximo lunes En el mismo horario De 2 a 3 de la tarde Con césped virtual Para repasar lo mejor Del balompié nacional E internacional El resumen De lo que ocurre En el encuentro Del domingo Entrará Y Yaracuyanos Bueno Lo van a tener acá Para que lo disfruten De primera mano Y puedan encontrar Todo el análisis Pertinente De esa primera jornada A nombre de todo El equipo técnico Y de producción Nos despedimos Será hasta el lunes Gracias por su sintonía ¡Gracias!